Saludos. El gobierno suspenderá el servicio eléctrico 4 horas diarias durante 40 días. Es la noticia de esta jornada y usted la encontrará con detalles en las ediciones impresa y digital de Diario La Nación de este viernes 22 de abril. En Diario La Nación regionalizamos este tema. Los cortes eléctricos pueden obligar al cierre del Sanvil San Cristóbal. Dueños de locales rechazan que los saquen del sistema de 2 de la tarde a 10 de la noche. Son las principales horas del día. También presentamos la reacción de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo. Los diputados del PSUV creen que con un cierre técnico los empresarios de este centro comercial enmascaran un paro golpista. En materia relacionada, trabajadores de CorpoELEC amenazan con paro nacional. Aseguran que el gobierno no quiere cumplirles con la nueva firma de la contratación colectiva. En política, jóvenes protestaron en el CNE Táchira exigiendo las planillas para convocar al referéndum. Y en materia de sucesos, de un tiro de fusil, un soldado mató a otro en una trocha de ureña. Amplíe estas y otras noticias en la impresa de Diario La Nación y en nuestro servicio digital www.lanacionweb.com. Lo invitamos a revisar siempre nuestras redes sociales, arroba lanacionweb en Twitter, Diario La Nación en Facebook y lanacionweb en Instagram.